¡Pitos! 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 ¿Papó solo el punto? ¿Papó solo el punto? Pues ya entré, ¿vale? ¡Éntrale gringo, éntrale! Malparido, no me murió, oiga ¡Ah! Marica, hice una cosa muy loca y salió muy mal Debería haber seguido corriendo Hay uno a la derecha y uno a la izquierda, marica Desplegando un explosivo ¡Esto es! ¡Ush! ¡Ush! ¡Por Dios, güey! ¡Bueno! ¡Por Dios! ¡Qué putas! ¡Qué buen comienzo! ¿Qué pasó ahí? No lo sé ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Fue la canción de Pitos Otra vez con imágenes Trabaja con sonidos Trabaja con sonidos Un drone on-ride que está... ¿Puedo serido? Fue la luz Ok ¿Cuánto pido, po, sapo? ¡Recogiendo información! ¡He perdido el contacto! Malparido me mató ¿De dónde gringui? No, nada, güey, nada ¿Dónde gringui? Está en Iniciación Iniciación, Pilar Hay una en Iniciación Y en el otro lado no he visto Lesiones también Máquinas Ya podría estar plantando aquí Si ese huyco ¡No se hubiera llevado al SEAX! ¡No se hubiera llevado al SEAX! Glóbulazo Glóbulazo es verdad No, ese marica Pero... Voy a darle ¿Qué tenías ahí? ¿Qué rompiste? ¿Qué tenías ahí? ¿Qué rompiste? Más lesión Aquí al lado tiene más límite por otra vez Más lesión Más lesión Aquí al lado tiene más límite por otra vez Ah, no Mami No escucho una mierda entonces... Salgo ahí dentro rápido No, pero ya que ya que ya se me ha ido No aguantan estos naves. Están esperando morir. Ahí tiene una cámara. ¡Pue puta planta, pedazo de marica! Plantando. Es de le tirar el gas. En la cara, en vez de la puerta. Sí. Señalándolo dónde está. Y apunta al hatch, marica, como si le fuera a caer un enemigo. El hijo de puta hatch. Enemigo, enemigo. Ahí está. Muy buena. Como que ya, como que ya se recuperó el sonido. No, no, mentiras, no. Cuestión de un ratico. Me hubiera alcanzado a entrar y salir. Recargando. Mal parido, hijo de puta. ¿Dónde? Acostado ahí al lado de la bomba. Enemigo. Bueno, ya lo vio flores. Perdón. Buenísimo, ha muerto. ¡Ah, puta madre! ¿Otro? No me lo puedo creer. No, 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 no. El que estaba al lado de la bomba. El que estaba al lado de la bomba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para ellos trae jarderos que quedan cogiendo ángulos y encerrándose. Y... Marica, como yo creo que se te mata haciendo una jugada un poco... ...grilosa. ¡Lol! Ah, ya lo mataron. Sí, estamos moridos. Tengo... A un piro acá. Aquí tengo. Es sin cuatro. Está acostado con una perra. Ya no se levantó. Y otra perra está acá. No, no, creo que no alcanzas a llegar allá. En una perra. Ya no está en nuestras manos. Esto va a explotar. ¡Estoy recargando! ¡Ah! Solo queda un agente del equipo obligado. Esta vieja estaba ahí muy loca. Está utilizando la... Quedan diez segundos. ¡Lol! ¡Compañero! Cinco segundos. ¡Conecta el cable! ¡Oh! Está atando. Se puede a kickear la... El límite de tiempo superado. Creo que por eso ya a Celsior no le gusta jugar tanto. Bueno, es que se puede a kickear, pero en... Boot. Boot se conectó, güey. Sí, ¿sás? Plaga afuera. Excelsior. El Excelsior. No, no, no. No, no, no. Vamos a ir acá. ¡Voy a cambiar nuestro factor! Uy, Marica. Están lentos Están lentos, sí Por el... Por las consolas No, abierto No, abierto Consolas de ese Con la gris ¡Pues, puta! Ya hay uno arriba Hay uno arriba en consolas Pasillo de consolas, güey Pues ahí fue donde ya Queda el último atacante Muy buena Se pongo jogger el sonido ¡Qué chingos! ¡Qué mal parido, venga! ¡Venmosle, cabrón, sol, la Haze! ¡Ateu! ¡Hola, buenas! ¡Hola, ateu! ¿Cómo estás? Muchacha Digo, muchacho O muchacha O muchache ¡Para el cajón, eh, güey! Yo sería rey, yo te digo Como eres de PC, no, de Colombia ¡Lol! ¡Colombia! ¡Instalando sensor! ¡Eh, puta! ¡Ay, mal parido! Estaba allá adentro, güey ¡Qué susto tan hijo de puta! ¿Dónde hay dentro? Están al lado de iniciación En el... Sala de controles Ahí está Ya no está ¡Uh, mal parido! ¡In 5! Me selles con mi callout Quedo igual, güey No, pues yo Me hice la idea Ahí murió Ahí tiene que estar ¡Sí! Dejero a ese tipo de callouts Que... Que el nombre de la habitación Como tal Vigilando al enemigo ¿Qué? ¿Esa es que es a la de control? ¡No! ¡Ush! Muy buena No sé ni cómo la mate ¡Ay, mal parido! ¡Para cubrirme! Creo que no era un lugar muy seguro Pin 5 Pin 5, pin 5, pasillo Se metió hacia el norte Batroom, maybe Si quieres jugamos Eso rompa el Capcom, marica Pues me gustaría, Teo Pero creo que ya vamos a dejar de jugar con la gente Usando el micrófono Si acaso Te unimos a la partida y ya ¡Lol! ¿Por qué? Solo falta 15 segundos Porque las últimas veces fue un poquito agobiante Pero te digo que... ¿Con Akito ese HP? Sí ¿Con el amigo de Akito? ¿Con el amigo de Akito? Con Juanpi, con el amigo de Juanpi y tal Así era el Juanpi El amigo de Akito El que en el soma se entendió bien Ha sido... Darkin El amigo que Juanpi no... No quería con el... Sí, marica Con el que no quería jugar Y lo metió y todo Y no, es que yo sé que es canso Pero va a ver perro Yo creo que tiene que mandarse algo ahí Para ser uno normal Eso lo va a... A planchar ¿Aló, mamá? ¡Ay, mal parido, güey! Dos ahí en ese cuarto En el cuarto de... Sensor activado Vea, al lado de las... ¿Cómo que llame esa mierda, güey? A ver, gringo ¿A poco? En el que están abriendo A cuarto del oeste Apertura de oeste Sí, sí, oeste, vea Son dos En medio oeste, surnote y este ¿Qué me acuerdo? ¡Uy! Voy a meterme aquí Hace la típica... Jugadinha de... De alivines ¡Uy, pues, hijo de puta! ¡No se muere, güey! ¡Qué puta! Ya le di la de bala No, te matan, te matan, te matan Eso es para ir rompible ¿Pero qué? ¡Oh, mareja! ¡Pero qué patitas! Creo que me lo habrás ni... ¿Murió? No, no murió ¡Mareja, no mueren, güey! No Tienen que estar muy tocados los dos Tienen que estar muy tocados los dos ¡Explosivo puesto! ¡Cambio de cargador! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Dónde están los otros? Ayúdame Pulse Queda el último atacante ¡Marica va a aguantar balas! ¡Lo vi! ¡Lo vi! No me pensé que está en la ventana marica ¿En qué momento? ¡No marica! ¡No! ¡Este se mató solito! Se mató con los chuzos Sí, ahí está Faltan 15 segundos No, si hubiera quedado ahí Gracias Se hubiera quedado ahí, ¿cierto? Sí, está en la ventana ¡Buenísima! ¡Ush! ¡Chu! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal si hubiera muerto? ¡Se era loca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero Telles estás on fire, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te prende! Me prendo Claro que es que yo no entiendo cómo caen en el truco de Alibay sin llevar la misma skin del clon ¡Lolazos! ¡No te iba a preguntar, weón! ¡No te iba a preguntar, weón!